En España, el 60% de las bajas laborales se deben a dolores musculares y de huesos, según un estudio del Consejo Superior de Deportes, que aconseja practicar ejercicio físico adecuado y tener hábitos correctos en el trabajo para reducir esta cifra, porque la actividad física hace que los trabajadores... ...primero, consiga una condición física buena para que puedan llegar a realizar su trabajo sin molestias, segundo, le enseñamos todo el quema corporal y tercero, le enseñamos esa movilización de forma práctica, de sus cargas, de sus posiciones. Unos jóvenes almerienses han visto en este problema un negocio y siguiendo el dicho de si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma, han decidido llevar tablas de ejercicio a las empresas, adaptadas a cada puesto de trabajo para prevenir lesiones. La implantación de este tipo de actividades consigue reducir en un 25% el riesgo de baja laboral en los tres primeros meses de actividad, a partir de ahí ese porcentaje va aumentando. Según nos cuentan, los problemas más comunes son sobre esfuerzos realizados por su trabajo, posiciones continuadas inadecuadas o una mala movilización de cargas. Nosotros por nuestro trabajo pasamos muchas horas tanto sentadas en silla como sentadas en el coche y la zona cervical se nos suele cargar bastante y a partir de estar haciendo estos ejercicios hemos notado bastante liberación. Para mí lo más importante es la postura física que te ayudará a la hora de levantar las cajas, del trabajo, a que no te haga tanto la espalda. Me siento más aliviado a la hora de realizar trabajo, más capacitado y tengo muchas menos molestias. Según el Consejo Superior de Deportes, en términos de aumento de productividad y reducción del número de bajas laborales, el retorno de la inversión de este tipo de actividades es de 1,3, es decir, por cada euro invertido la empresa recupera 3.